y hoy estoy muerta necesito estirarme un poquito me duelen todos los músculos estacionar acá hace dos horas y media que estoy arriba del auto a estirar y a elongar hola chicos cómo están hace más de dos horas que estoy manejando estoy muy cansada me duelen todos los músculos así que les voy a dar unos tips para poder relajarse y para poder seguir manejando y estar con todas las luces prendidas en la ruta primero movemos hacemos unos círculos con los brazos cinco veces para adelante y después cinco veces para atrás 45 vamos a relajar un poquito la cabeza vamos a traerla para el hombro derecho 5 segunditos después para el hombro izquierdo estoy para ponerme un programa para hacer ejercicios no qué piensan ustedes por ahí vamos a tirar la cabeza para adelante un poquito 5 segundos y relajo después vamos con los pies vamos a hacer círculos para adelante para el otro lado con el otro pie y para el otro lado también lo podemos hacer en el lugar así y para el otro lado vamos a alongar esta parte recuerden que cuando estamos en el auto estamos manejando y tensionamos una frenada o lo que sea los músculos se tensa entonces tenemos que relajar vamos a relajar esta parte vamos a tirar el cuerpo para atrás libertad absoluta y vuelvo lo hacemos unas cinco veces más o menos después vamos a poner las manos en la cintura vamos a girar lo máximo que podamos giramos 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 mantenemos unos 10 segundos relajamos relajamos vamos a descansar un poquito acá los brazos parezco estoy para el Cirque du Soleil no que dicen por aquí muy bien relajo un poquito que logro gemelo vamos vengan síganme si no llegan a tener un árbol cerca lo pueden hacer en el auto también es muy fácil me agarro estiro el pie delante atrás sienten ahí el gemelo bueno tenganlo durante 10 segundos más o menos cambio el pie este es el pie de apoyo el pie atrás es el que estábamos ejercitando tengo durante 10 segundos después nos vamos a arrimar al árbol vamos a abrazar a la naturaleza y este tira tira mucho pero mejor cuanto más trabajemos mejor porque así va a relajar el músculo cambio de pie me abrazo a la naturaleza relajamos y por último vamos a poner las manos sobre el homóplato y voy a estirar los brazos ahí retengo 10 segundos más o menos y me relajo y como último consejo que les voy a dar tienen que estar muy hidratados porque porque si no están hidratados les puede dar dolor de cabeza pueden perder la atención también tengan en cuenta que las bebidas con azúcar son buena con cafeína también así están bien despiertos y alertos a la ruta